Buenas noches con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de gracia y amor, al finalizar este día me acerco a ti con reverencia y confianza. Tú que eres la estrella de la noche, ilumina mi corazón con tu presencia materna y acompáñame en este momento de recogimiento. Te agradezco, Madre mía, por tu intercesión constante y por tu amor maternal. Encomiendo a tu cuidado mis acciones, pensamientos y palabras de este día. Permíteme aprender de tu humildad y entrega a la voluntad divina. Virgen María, refugio de los pecadores, te confío en mis faltas y pecados. Dios, límpiame con tu ternura y obtén para mí la gracia de la constricción sincera. Que mi corazón encuentre consuelo y perdón en tu regazo maternal. Te ruego, Virgen María, por la paz en el mundo, por la unidad entre las naciones y por la conversión de los corazones. Que tu intercesión sea una luz que guíe a la humanidad por el camino de la paz, la justicia y el amor. Virgen Santísima, intercede por mis seres queridos, por mi familia y mis amigos. Cúbrelos con tu manto protector y llénalos con tu amor y consuelo. Que cada uno experimente la paz que proviene de tu corazón maternal. Virgen María, estrella de la noche, acompáñame durante mi descanso. Que mi sueño sea reparador y que despiertes renovado en tu amor. Te confío mis preocupaciones y temores, confiando en tu intercesión ante tu Hijo Jesús. Oh María, modelo de virtud, inspírame a seguir tu ejemplo y a vivir cada día con amor y servicio. Que mi vida refleje la luz de tu Hijo y que pueda ser un instrumento de su paz en el mundo. Te encomiendo, Virgen María, mi alma y la de aquellos que amo. Que bajo tu mirada amorosa podamos experimentar la gracia de tu protección y la dulzura de tu compañía en esta noche. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 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 Gracias.